qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo para su canal cacerías amigos y el día de hoy tenemos un vídeo que nos han pedido y yo también lo quiero hacer para que vayan conociendo lo que nos esperan esta temporada 2024 2025 de cacería ya nos llegaron nuestras petas ya se inició la temporada de conejos la temporada de palomas a la blanca huilota y morada la temporada de venado entonces ya vamos a empezar a salir de cacería y les voy a enseñar las armas que vamos a estar ocupando miren como pueden ver desde la más chiquita las conocidas y estas son las que todavía no les hemos enseñado miren como primero tenemos aquí la chiquidrácula y vean aquí tenemos esta bonita trejo ya ya la checamos antes de es una 3 o 22 para remate y tiro al blanco lo utilizamos aquí para medio ir jugando todo con cuidado y no tiene su gatillo está de su cargador y está descasada pero vean esta 22 cita nos hicimos de ella hace dos temporadas y sigue aquí con nosotros vean es la primera que la voy a ir poniendo seguimos con la segunda que tenemos está la mera consentida yo siempre quise una así y gracias a dios la pudimos adquirir hace dos temporadas también ya la temporada pasada estuvo saliendo en algunos vídeos pero miren aquí está una stevens calibre 20 está como nueva la mera verdad no falla de hecho tenemos un buen vídeo en el canal donde rodrigo su primera cacería vean que chulada la hizo con esta y para que vean aquí la cortamos estaba así y vean que apretura tiene muy muy bonita está me la heredó un compadrito un saludazo y pues la verdad es un arma muy fiable muy confiable no falla nada esta es la segunda otra que ya había salido aquí en el canal amigos y ustedes la conocen muy bien y fue con la que empezamos este fue un regalo de mi papá él me la compró para que no estuviera yo de pediche y vean es esta ya la conocen por su la jalo con su calcomanía de la huma y vean esta es una steven también modelo 123 de creo que está 124 ve la verdad es un fierro muy viejísimo también al igual que de su hermana la pequeñita y este tiene una acción aquí se lo voy a enseñar tiene una acción de cerrojo yo se los he dicho mucho de cerrojo porque este lo jalo y ahí corta sube el tiro tú solo y lo pone si no pues aquí tiene también su esta para para checar vean cómo está vacía al momento de que no pues no tiene nada aquí acciona y ya queda para cerrojear otra vez y ya vuelvo a cortar y este es su funcionamiento es muy bonita de 30 pulgadas de cañón la verdad no no falla ya ha tenido varios arreglos y pues tratamos de tener las mejores condiciones ahora la siguiente la tenemos aquí aquí está esta funda tiene historia aquí habíamos comprado una stoger la mera verdad una chaquetera de cero millas pero pues no se pudo hacer los cambios de propietarios por las cuestiones que han estado aquí en veracruz con las zonas militares ya eso es otra historia pero en esta funda jalamos una que no conocen y esta es una muy bonita y esperamos hacer buenos vídeos doble cañón una cuatona vean nada más aquí está viejona también pero muy 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 chula la mera verdad vean nada más que cañonzonas hasta brillan esta es 16 viene con sus aquí cuando traen la greña o martillo expuesto esta no es esta con martillo oculto y al quebrar la casa está vacía y poquillo suciona que la calé el otro día y aquí cierra y pues tiene su este seguro ahí está con el seguro y tiene su doble gatillo muy bonita vean una belleza de escopeta y pues esperamos hacerle unos buenos vídeos este año con esta 16 cita ya que terón ya que terón a cuata muy 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 chula la mera verdad esta marca remington como se lo dice marca remington calibre 16 y por último de los que no conocen porque hay una más que la fábara esa fábara los invito a que vayan a buscar el vídeo aquí para que la conozcan tiene un vídeo para ella sola si quisieran ustedes que hiciéramos un vídeo con cada una de estas que tenemos que aquí en la mesa les puedo hacer un vídeo mostrándose las más a detalle y que vean su funcionamiento pero este último es un 22 va ustedes conocen un 22 que es la reliquia que ese ya lo sacamos este año de la peta y ingresamos este 22 aso tengo que sacar con mucho cuidado amigos porque es la mera el mero chiquión este si vean muy pocas personas tiene uno así y pues aquí en la peta tengo este año este vean nada más si quieres pasarte para este lado camarógrafa y vean nada más este bonito 22 henry henry de palanca de 10 este vean nada más lo que es de grande la verdad una acción muy bonita bien 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 cuidadito no tiene más que algunas marquitas de batalla lo normal vean ahí está lo de su marca no sé si se nota al 100% ya ya es un poco tarde pero ahí dice su henry y vean aquí ya saben ustedes la acción se le mete por aquí y ya éste tiene sin seguro este quiebra o abre ahí está abierto cierra y ya está listo para usarse y aquí si no tira lo eche bajo sin ya aquí miren para que no como una escopeta este no tienen seguro más que eso una chulada este henry que aquí queda entre las reliquias de este año la faba les digo no está la tenemos este en un vídeo solo para que lo vayan a ver y nos digan aquí qué tal les pareció y por último también está uno de aire que se tiene sus propios vídeos también y ese de aire es un este biman under lever hace un calorón pero aquí hace un calorón amigos estamos aquí estos días de la semana pasada del 15 para acá ha hecho unos calores infernales acá en mi rancho pero bueno es lo normal tenemos les digo y recuerden tenemos ahora dos si vieron el vídeo pasado van a ver que este que es el número uno de cacerías y amigos se lo voy a abrir el número uno que viene así y viene así vean este se va a ir para el primer lugar este se va a ir para el segundo lugar de la dinámica que tenemos vean ahí está ese ya no viene con las letras de arriba este es otro otro ya de los que se han hecho y si quieren participar vayan a ver la dinámica que tenemos en el vídeo anterior a este que se subió hace ocho días y la rifa la pensamos subir para el otro en vivo para el otro viernes pues así quedamos amigos díganos qué les parecen aquí les dejo una última toma la 20 la 12 la 16 ya una de cada calibre y la el rifle 22 de palanca y la chiquitita consentida 22 que no puede fallar pues bueno amigos un saludo a todos déjenos sus comentarios qué les parece si quieren ver alguna en especial se las mostramos y este vayan a ver la fábar que también va a estar en este año aquí en el canal y pues el biman under level ahí tenemos desde cómo se llena cómo se se arma y todo el show por saludos a todos ya saben